De Paul que transita a Bolívar Central, lo persiguen por todas partes, no puede Mentancur, la manija es de Paul, mira para un lado, tira el panorama, conquista la pelota de Di María, deja pasar a todo de Cortina de Paul, la dejó hacia el centro, el pase tiene el destino de Molina, pero estaba más atrás, no era Dival el que llegaba, y ahí robó bien Divala, y Pablo que va a la carga, y se viene Divala, ahí mené en la cintura, primero para el Fideos, está el primero, tiró a colocar, es un goloso, ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Y es el ángel que tenemos! ¡Y Di María tomó la pelota, la mató con una, y sutilmente, como si fuese el pincel de Picasso, la mató bien pasadita, al ángulo superior derecho de Mulera, que solo tuvo batismos, dio un cachetazo, pero nada pudo impedirlo, el ángel Di María, trozó una jugada fantástica, le tiraron los leones en el área, pero la zurda mágica del ángel de la soledad de la Argentina, apareció en el minuto 7 del primer tiempo, cuando estaba el coltón apolillado, y la vida pedía cuero, ahí apareció el ángel, a los 7 minutos la clavó bien lejos, ¡Argentino 1! ¡Golazo, Angelito! ¡Uruguay 0, Manteviejo!